Alejandro Villalobos, precisamente para platicarnos por menores de lo que sucedió el día de ayer y en declaraciones pues también del gobernador. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mónica, ¿qué tal? Un gusto saludarte como siempre. Y sí, el día de hoy traemos lo que comentó el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya tras las movilizaciones del 8M. Él comentó que estas acciones que emprendieron las autoridades policiales se debieron a que había infiltrados en la marcha. Pero vamos a ver las declaraciones de lo que dijo el gobernador de Michoacán. En algunos lados fueron pacíficas, en otros lados hubo algún encono. El día de ayer en Morelia, y quiero ser muy preciso, nos dimos cuenta como a las 7 y media, 8 de la noche que la marcha había sido infiltrada, que eran más hombres que mujeres, los que estaban ya en la marcha, había algún grupo de choque. Logramos mantener la calma, la serenidad. Estamos trabajando de manera muy coordinada todos los días por el tema de la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!